esto es lo que genera lionel messi incluso en los mismos rivales que lo enfrentan esto ha pasado en un partido del inter miami tras finalizar todos los jugadores del equipo rival se acercan al argentino para pedirle fotos para pedirle la camiseta lo que genera este tipo incluso en los rivales que lo han enfrentado es una completa locura todos quieren tener un recuerdo del mejor jugador de todos los tiempos todos quieren una foto un abrazo de lionel messi simplemente es el goa del deporte